Bueno, formalmente damos inicio a este encuentro virtual, en primer lugar agradecerles a todos y todas por participar, casi como ya cerrando el año, viernes a la tarde, todo un esfuerzo, así que muchísimas gracias por estar ahí. A todos y todas también agradecer ya en primera instancia a Carlos Carvallo y a Mercedes Faiba, quienes van a estar hoy compartiéndonos sus ya veres de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Mi nombre es Ana Romero, acá junto con Matías Feito somos parte del espacio de formación de la CTA Autónoma, y acá junto con Leonor, que es de la FENAT, junto con Cristian Vázquez, director de la Escuela Sindical Libertario Ferrari, Joana, de Juventudes de la CTA, bueno, nos pusimos a organizar en el último esfuerzo y con las últimas fuerzas que nos quedan este encuentro que nos parecía muy propicio. En el caso nuestro venimos desarrollando un ciclo de formación política en este último tiempo, que arrancó por ahí en agosto o septiembre con discusiones del salario básico universal, una consigna y una propuesta histórica de nuestra CTA Autónoma. La redición de la discusión de los cuatro gritos de Bursaco, que son los pilares de nuestro modelo sindical, un nuevo modelo sindical y político para nuestro país, que tuvo su emergencia en los 90, y el desarrollo sobre soberanía marítima, que el equipo del IEF, del Instituto de Estudio y Formación, también compañeros técnicos egresados de la facultad, nos estuvieron conversando y compartiendo saberes sobre la soberanía ligado a lo marítimo. Y en este caso, como bien se expresó en la convocatoria, la soberanía alimentaria, un tema tan fundamental para nuestras vidas cotidianas. La propuesta es, en estos dos últimos ciclos, pensar las soberanías desde el campo popular, fundamentalmente desde la clase trabajadora, desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras, alrededor de un tema que también nuestra central ha tenido históricamente una consigna tan sentida y tan sensible como el hambre es un crimen, ¿no? En los 90 ha sido nuestra bandera y lo sigue siendo, y seguramente el honor algo dirá sobre eso. Pero más allá de que el hambre es un crimen, también pensar, más allá del derecho a la alimentación, un tema que amerita extender el territorio de la discusión, el territorio de la trinchera y de la lucha, para pensar, más allá de la defensiva y pasar a la ofensiva en cuanto a las propuestas. Porque como siempre dice nuestro compañero Omar Giuliani, nosotros nos organizamos para el buen vivir, para una vida en comunidad, para ser felices, ¿no? Y eso implica todas las áreas en que se desarrollan nuestras vidas. Por eso titulamos este encuentro todo alimento político, porque entendemos que es parte de las discusiones políticas sobre políticas que tenemos que dar los trabajadores y las trabajadoras, no solo a escala individual, sino también a escala colectiva, y por eso la CTA en ese terreno toma el guante y se presenta como una herramienta de organización fundamental por la lucha de nuestros intereses como clase trabajadora, y para organizar también las propuestas desde la clase y hago el énfasis en la clase trabajadora porque somos quienes producimos la riqueza, en eso entra la producción agroalimentaria de nuestro país y discutir cómo se produce, quién produce, quién consume, cómo se consume, entendemos que es un tema fundamental. Así que esta breve introducción, habiendo presentado los espacios institucionales, le voy a pedir a Joana, que es la Secretaria de Juventudes de nuestra CTA Autónoma, y después a Leonor Cruz, que como sabemos es compañera de la FENAT, de organizaciones territoriales de nuestra central y también Secretaria de Diversidad y Géneros, que nos compartan palabras, primero a Joana y después a Leonor, para después escuchar a Carlos con atención. Y a María. Joa. Bueno, gracias a todo el equipo y a Carlos con quienes nos estuvimos reuniendo hace unas semanas para pensar esto juntos y desde el espacio de Juventudes nos parecía súper importante poder fortalecer la propuesta y participar de los debates, porque venía siendo un eje de nuestro debate la alimentación. Y en este sentido, tomar por ahí la consigna que nos proponía Anita para pensar que todo alimento es político, lo reflexionábamos o convocábamos a reflexionarnos desde nuestro espacio, como la posibilidad de garantizar, digamos, cualquier forma de existencia. La alimentación como un eje en nuestra vida transversal que nos posibilita existir y desde una concepción política, qué comemos y qué no comemos, digo, tiene que ver justamente con una decisión que no es en este momento soberana y que se cruza o se entrecruza con un montón de factores sociales, económicos y políticos, obviamente, de cómo se configura la alimentación en nuestros hábitos cotidianos. Entonces, un poco la propuesta que habíamos pensado para dar la apertura a este encuentro y un poco para seguir discutiendo juntos y seguir proyectando qué tipo de alimentación necesitamos y qué tipo de alimentación queremos, que también quizás no es lo mismo, nos llamamos a la reflexión de qué lugar ocupa la olla, digo, y lo hablamos con Carlos en unas reuniones previas a esta, qué lugar ocupa la olla en nuestra vida de la militancia. Porque el proyecto de la alimentación o de la soberanía alimentaria no solo nos permite pensar lo individual en la alimentación familiar particular, sino que como organización política y como justamente como equipo de juventudes, como mesa federal, nos convoca a pensar que dentro de las tareas militantes que cumplimos todos los días, sobre todo quienes son militantes del territorio, de los barrios y que están militando en la olla, pensar lo colectivo. Y la olla que nunca deja de ser un encuentro, entonces, que nunca es una instancia social individualizada, sino que es una práctica colectiva conjunta, comunitaria y diaria, que nos encuentra no solamente para poder reflexionar qué comemos y qué no comemos, sino quién decide lo que comemos. Y ahí se empieza a entrecruzar con que no es una discusión regional, provincial y nacional solamente, sino que también es una decisión global, donde estamos y no estamos siendo parte por los factores donde la soberanía, justamente, no deja de ser solamente necesaria la soberanía alimentaria, sino que entrecruzada justamente a las discusiones de la deuda externa y toda la situación contextual política de este momento de crisis que estamos viviendo, donde justamente quienes sabemos que estamos en la clase de la vulnerabilidad social dentro de los espacios de infancia y juventudes, somos quienes estamos siendo más atacados o vulnerados en los sentidos de garantías de derechos. Entonces, por ahí un poco, para abrir este marco de reflexiones que veníamos discutiendo, las conclusiones que por ahí aportábamos a este primer encuentro, que puede ser un primer encuentro y que nos gustaría que tuviera la continuidad del espacio, es que justamente en una decisión que tome una familia va a ser una decisión particular y colectiva a la hora de alimentarse, sino que está vinculada totalmente a lo que nos pasa políticamente y en nuestro entorno cultural y social. Para pensarlo de una manera más amplia y que nos permita también pensar en ese sentido qué proyecto político, popular y nacional estamos construyendo en relación a la sociedad que queremos. Así que, más que compartir, por ahí, obviamente, los saberes que Carlos nos va a ir guiando, queríamos compartir un poco las preguntas que venimos sosteniendo desde nuestro espacio donde la alimentación, en ocasiones, es postergada a la reflexión, es postergada a la hora y al hábito, y justamente dentro de la militancia, son esos sistemas, dentro del sistema del capital y dentro del sistema imperialista en el que vivimos, los que conducen, los que guían, que no estemos pensándolo y que después se vean las repercusiones en nuestros cuerpos, entendiendo que como clase trabajadora justamente es nuestro cuerpo nuestra herramienta de trabajo. Entonces, desde ese lugar, por ahí, compartir las reflexiones que tenemos sobre qué comemos y qué no, quién decide lo que comemos, para seguir construyendo este programa de la clase en función de la soberanía nacional y popular que necesitamos. Agradecerle a todo el equipo, y bueno, obviamente, atenta a todo lo que vayamos reflexionando en conjunto, es un poco de lo último que estuvimos discutiendo con los compañeros y compañeras de juventudes, así que traerlo también a este ámbito nos parecía fundamental. Gracias por la participación que nos permitieron. Gracias Joana, qué linda escucharte, después de tanto tiempo, el crecimiento. Mientras le damos el pase al honor, quería agradecer también la presencia de Elba Rossi, que nos está acompañando, una compañera histórica y sumamente importante, y también de Jorge Rulli, que también está conectado, también hacer esa mención especial. Muchas gracias compañera y compañeros por estar acompañándonos. Leo. Primero, buenas tardes compañeros, compañeras. Celebrar tanta juventud siempre es bueno, así que qué bueno que estén tantos compañeros y compañeros y compañeras de juventud de las provincias, hay algunos, a muchos de ellos conozco, así que me parece muy bueno que estos espacios se vayan nutriendo justamente de las preguntas y del saber de nuestra juventud desde la ZA. Segundo, la continuidad de este espacio, creo que lo bueno y lo rico tiene que ver con poder sostener y poder tener una continuidad en el tiempo, y ahí, como bien lo empezó diciendo Ana, desde la escuela de formación de nuestra FENAT, del espacio de la Secretaría de Formación, donde está Ana y Matías, desde Género y Juventud, venimos como replanteándonos que tenemos cosas muy en común que en conjunto poder ir planteando e ir conversando y discutiendo con los compañeros y las compañeras, así que celebro el espacio, celebro la continuidad y que Ana y Matías estén empujando para que podamos continuar y que es muy importante. Dicho esto, yo voy a empezar con una frase que los otros días, por circunstancias, hablando con Omar, coordinador de nuestra FENAT, me dijo, y él me decía así como muy clarito, no hay derecho, compañera, a tanto dolor y sufrimiento de nuestros pies y nuestras fías. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto con la soberanía alimentaria? Y para nosotros, y nosotros tiene que ver todo. Porque hablar de la soberanía alimentaria, según se escribe, según San Google, usted lo googlea, dice que es el derecho de los pueblos a decidir, a decidir qué comer, a decidir qué producir, a decidir dónde producirlo. Pero es una realidad en la Argentina que esto no pasó ni pasa. Es una realidad de la Argentina que hoy 6, 7 empresas alimentarias definen el precio de los alimentos que consumimos cada uno de los argentinos y las argentinas. Y limitan absolutamente lo que va o no consumir una parte de esos argentinos y argentinas. Y eso tiene que ver con nuestra clase, con nuestra clase trabajadora. ¿Por qué es tan importante debatir justamente la soberanía alimentaria, pero no solamente como una cuestión de alimentos, sino como dice el derecho político? ¿Por qué es discutir justamente la matriz productiva de nuestro país? Es discutir justamente la distribución de la riqueza de nuestro país. Es discutir justamente quiénes son los verdaderos dueños de las tierras que hoy están en manos de 7, 8 locos en la Argentina. Que definen el futuro de la Argentina. Discutir soberanía alimentaria... No, me levanté la despertada, Elfina. Igual te lo mencionabas. Y me dormí. Perdón. ¿Se escucha, Ana? Ahora sí, ya silenciamos. Perdón, Leo. Bueno, por lo menos para algunos de nosotros y nosotras dentro de la FENAC, y que lo venimos discutiendo, digo, son parte también de la construcción que venimos haciendo, discutir también soberanía alimentaria tiene que ver con discutir quiénes son los dueños de las tierras hoy en la Argentina. Discutir las políticas públicas hoy en la Argentina. Por eso digo, salario universal no está desligado de soberanía alimentaria. Porque ni está desligado de la política. Porque digo, hoy hablamos de soberanía alimentaria, de soberanía marítima, y es por el Paraná donde desangra nuestro país. Es por el Paraná donde se fugan los dólares y dólares de esta Argentina que cada vez se empobrece más nuestra clase, y cada vez hambrea más y desocupa más a nuestra clase. Hablar de soberanía alimentaria también es hablar que por ese Paraná ingresa la droga que mata a nuestros pibes. Hablar de soberanía alimentaria entonces es hablar del hambre en la Argentina. Porque no existe la soberanía alimentaria mientras no haya distribución de la riqueza en nuestro país. Esto que también explicaba Joana al principio, nos reúne la olla. Claro, pero nos reúne la olla, yo siempre lo digo y no me voy a cansar nunca de decirlo, en los barrios, las mujeres principalmente, salimos a los merenderos y comedores porque tenemos hambre. No porque un día amanecimos y dijimos, ah, queremos construir un país colectivo y decidir qué comemos. No decidimos qué comemos. Lo deciden no tres por nosotros y no muchos otros. Seis o siete otros deciden por nosotros que comemos. En este momento, en nuestro país, una parte de este país, nuestras compañeras y compañeros, nuestros pibes y nuestras pibas en la Argentina, deciden otros que van a comer. Y ese bolsón de comida que se le tira de lismosna para que coman una vez al mes, porque guay, no hayamos tan mal acostumbrados y queramos encima comer todos los días y bien, está compuesto de polenta, de maíz de pochoclo, de dulce de batata y de yerba. Esa es la definición de soberanía alimentaria que tiene la política pública de este país. para una parte de la clase. Para una parte de nuestros pibes y nuestras pibas. Entonces, hablar soberanía alimentaria es hablar de la distribución de la belleza en nuestro país. Es hablar de la matriz productiva de nuestro país. Es volver a plantearnos un país diferente. No estamos revolviendo la olla porque así lo decidimos. Es parte del proceso de lo colectivo. Pero lo que nos une es el hambre. Lo que devasta a nuestros pibes y a nuestras pibas es no tener soberanía alimentaria porque no pueden decidir absolutamente nada. Ni siquiera, ni siquiera el derecho más absoluto que es el derecho a comer. Ni siquiera ese. Porque lo deciden otros por ellos. Las políticas hoy, actuales, alimentarias en Argentina están basadas en que el pibe, la piba o la familia de nuestros barrios solamente son dignos a comer por lenta. Yo digo, y esto no empieza con este gobierno. Ni empieza con el gobierno anterior. Porque acá están varios compañeros y entre esos, Sergios, que venimos del Movimiento Chico del Pueblo. Y no nos vamos a olvidar nunca que en una de las marchas uno de los pibes nuestros de Tucumán veníamos marchando ven las vacas en Santa Fe y nos preguntan ¿Por qué hay tanta vaca y nosotros no tenemos para comer? Y si eso no es hablar de la distribución de la riqueza en la Argentina digan no que es hablar en la simpleza del razonamiento de un pibe o una pibe a la clase. Entonces poder entender la soberanía es poder también decir que nuestros agricultores y agricultoras familiares nuestros campesinos y campesinas familiares son quienes generan casi el 80% de los alimentos que hoy se ponen en la mesa de los argentinos. En algunas mesas de los argentinos. Pero son ellos y ellas quienes la producen quienes también viven de eso quienes también comen de eso que son los que menos beneficios reciben. Porque a ellos se les paga dos pesos y a nosotros se nos cobra 20 mangos. Son estas multinacionales las que deciden hoy en la Argentina cuánto va a valer el aceite o el huevo o la papa. Teníamos una frase en el barrio que ahora ya ni siquiera podemos hacerlo cuando no hay pan dale el mate cocido lo más caro en la Argentina de la hierba. Hasta eso no han quitado. Entonces digo poder hablar de la soberanía alimentaria es poder hablar justamente de todas estas cuestiones. Si no hay distribución de la riqueza si no somos dueños y dueñas de nuestras propias tierras si lo que producimos no lo podemos vender a precios justos si nosotros y nosotras los consumidores no podemos decidir qué queremos comer no existe la soberanía alimentaria en la Argentina. Entonces para mí replantearnos las preguntas esto como decía Joana hace rato replantearnos las preguntas tiene que ver con replantearnos la matriz productiva como clase tiene que ver con que tenemos que ser parte de las decisiones políticas a la hora de decidir tiene que ver con que si no se implementa en la Argentina un salario básico universal para que eso sea el piso de dignidad y para el hambre en la Argentina no podemos hablar de otra cosa en nuestro país. Si nuestros pibes y nuestras pibas siguen muriendo en los barrios cada día porque no tienen para comer porque esa es una forma de matarnos de este sistema si no podemos ni siquiera garantizar en nuestra Argentina que nuestros pibes y nuestras pibas tengan que comer el derecho a la soberanía alimentaria no existe creo que eso es lo que tenemos que discutir para eso creo y no porque todo es malo justamente porque creemos en lo colectivo creemos en la organización de la clase creemos en la fuerza de la clase es que considero que nuestras organizaciones van haciendo este debate van trayendo nosotros tenemos muchas organizaciones dentro de la CTA y de la FENAT que de a poco van construyendo otra forma diferente de ver digo la UCT RUPACO de NEI FERCOA experiencias en San Juan experiencias de organizaciones que han venido rompiendo la lógica y trayendo nuevos paradigmas a que pensemos creo que también ahí la clave está en cómo nos organizamos para qué nos organizamos el por qué nos organizamos como clase y es fundamental la formación y la formación política y para terminar no me quiero extender más nada de esto digo va a cambiar ni el sistema productivo ni la ni la forma ni la mirada de ver si en esto no entendemos y no ponemos la mirada feminista nosotras decimos no hay soberanías sobre nuestros cuerpos y no hay soberanía alimentaria no hay soberanía en nuestros cuerpos y no hay soberanía sobre los territorios y no son eslogan no son eslogan son formas miradas de construir un proyecto de país y de sociedad diferente donde nosotras y nosotres donde nuestros pibas y nuestros pibes sean incluidos en este país que hoy somos excluidos la primera violencia en la argentina es la pobreza y eso es sobre una porción de la clase sobre la clase trabajadora sobre los hijos y las hijas de la clase trabajadora sobre las mujeres de la clase trabajadora entonces nos parece que desde ahí discutir entender lo colectivo que por lo menos para muchos y muchas de nosotras que hace muchísimos años y ahí lo sabrá la compañera Elba y muchos y muchos que hoy están acá que militan hace muchísimos años estos sueños y este construir el país diferente la clave está en el debate en la construcción de propuestas en el organizarnos en el colectivo y el entender que lo que nos dicen que es imposible cada día compañeros y compañeras de la FENAC y de la Central lo hacen posible y diferente y que eso no es el hogar no es utopía es realidad así que muchas gracias Ana muchas gracias Leo vamos a escucharte como siempre bueno ahora vamos a a Carlitos Carlos Mercedes no no aparece todavía conectada así que si te parece comenzamos con vos y muchas gracias por compartirnos hoy tus saberes Carlos Carballo integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina del Agua gracias Carlos bueno gracias a ustedes porque es una oportunidad excelente de aprender de comprender de compartir bueno y en esto seguramente nadie tiene recetas y la única forma de encontrar camino de hacer que las fantasías y las utopías se transformen en proyectos y que los proyectos se transformen en transformaciones depende de todos y de cada uno de nosotros bueno estoy bueno estaba muy emocionado de encontrarme algunos nombres amigos con con quienes compartimos camino hace bastante tiempo esto ya era un motivo de alegría enorme bueno y después de lo que dijo Leonor yo no sé qué lo que tendría que decir aparte de agradecerle y de adherir profundamente a la mayoría de las cosas que dijo bueno una de las cosas que los 25 años de Che Pibbe para nosotros también es significativo para algunos de nosotros por ejemplo para mí nosotros compartimos algunos momentos iniciales porque compartimos con la CTA con la Federación de Tierra y Vivienda un proyecto hermoso de construcción de la Mesa Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar participamos activamente en el Frente Nacional contra la Pobreza en un encuentro del Frente Nacional contra la Pobreza en la Facultad de Ciencias Económicas y creo que fue el primero que se hizo el primer encuentro en Capital Federal del Frente nosotros presentamos la yerba Tierra, Trabajo y Justicia la primera propuesta colectiva solidaria pensando en vincular la producción el trabajo y los problemas del campo con la cultura el consumo las necesidades y la lucha de los trabajadores y los consumidores urbanos las primeras bolsas que llegaron eran bolsa de 10 kilos las abrimos ahí compartimos eso que después esa yerba que después fue la yerba la yerba piquetera bueno Mercedes tuvo algún problemita en el trabajo se va a sumar un poco más tarde nosotros habíamos pensado que ella fuera la primera participante y bueno yo voy a empezar si me ayudan ustedes con una pequeño powerpoint que es como el machete para ordenarme con la esperanza y la convicción de que el diálogo este nos permita clarificar no caminos sino etapas pasos concretos para hacerlos posibles Serrat decía hace muy poquito cuando le entregaron el premio al reconocimiento honoris causa por la Universidad Nacional de Costa Rica después de hacer una crítica despiadada a las transformaciones y las consecuencias de las transformaciones sociales económicas y ambientales que nos vienen imponiendo que bueno hay muchos caminos que tenemos que discutir compartir consensuar para ver cuál es el más el mejor para llegar más antes más pronto a esto que pensamos que sentimos que es lo fundamental que es la felicidad de todos y ahí me parece que el tema la felicidad como como objetivo de todo lo que hacemos me parece que es una bueno es algo fundamental bueno Serrat planteaba bueno tenemos mucho que discutir con respecto al mejor camino los caminos posibles y dentro de los caminos posibles el mejor camino lo que tenemos claro es cuáles son los caminos que no podemos de ninguna forma volver a transitar eso es parte del aprendizaje que hemos hecho bueno nosotros me dio que lamentamos por un lado que esta temática se haya puesto de moda que sea una temática que esté incorporada en los análisis en las reflexiones en las agendas en los talleres en los seminarios en los conversatorios y lo lamentamos porque tiene que ver con el sufrimiento la pobreza pero también tiene que ver con las esperanzas y las luchas que se están dando en los territorios porque para nosotros como sociedad era tan lógico tan tan nuestro hablar de soberanía nacional soberanía nacional y justicia social y en esta soberanía nacional que incluíamos en que pensábamos y seguramente no pensábamos mucho en el tema de la alimentación porque eso era algo que se daba que se daba por sentado como que eso ya estaba dado como que no había ningún problema alimentario y nutricional negando una enorme cantidad de datos de estadísticas de estudios solo para citar algunos y voy a ser muy cortito en el estado de las clases obreras en argentina en 1906 se pinta un panorama terrible de la situación alimentaria y nutricional de nuestras trabajadoras y trabajadoras en todo el país de que podemos hablar en la década infame los cuadros de Bernie con las marchas en rosario de las familias con el cartel queremos pan son suficientemente claras significativas el mensaje de Perón cuando promulga la constitución del 49 diciendo clama al cielo el hambre de nuestros changuitos más cerca en el tiempo el plan alimentario nacional de Alfonsín y si venimos un poco más acá en el tiempo el 2001 2002 las heridas desgarradoras que todavía nos sigue provocando y ahora transitando una tercera la tercera gran crisis después de que recuperamos el gobierno democrático y no digo recuperamos la democracia porque falta mucho para que recuperemos la democracia por lo menos como nosotros entendemos la democracia y como seguramente ustedes entienden la democracia bueno y si nos faltaba algo llegó la tragedia de la pandemia que seguramente no fue una casualidad tiene que ver con cosas que pasan en el planeta pero que son fundamentales y nosotros hablábamos de la necesidad de la soberanía energética y caramba si que discusiones hubo cuando se creó YPF y que suerte que existió YPF hablábamos de la soberanía científica y tecnológica obviamente de la soberanía política de la soberanía cultural en el contexto de la pandemia recuperamos el rol fundamental del Estado la ciencia y la tecnología construyendo la autonomía sanitaria y la soberanía alimentaria aparece un poquito después ¿Por qué veríamos escondiendo debajo de la alfombra el problema alimentario y nutricional en Argentina? Es una buena pregunta que salvando las distancias José de Castro ese gran pensador brasileño sanitarista ministro decía ¿Qué pasa en la sociedad brasileña? Que el 50% de sus integrantes de nuestros hermanos pasan hambre pasan necesidades y eso no está en la agenda no está en los programas políticos no está presente en los debates de nuestra sociedad ¿Qué nos está pasando como sociedad para que todo eso no sea parte del tema de los temas cotidianos? Bueno en 1996 y metiéndonos ya de corazón en el tema en el mismo momento y en el mismo lugar que por primera vez en la historia de la humanidad los organismos internacionales reconocen que el tema del hambre y la alimentación no tiene absolutamente nada que ver con la producción de alimentos sino que es un problema político que tiene que ver con acceso a los alimentos eso fue en el año 1996 en Roma desde los sectores populares en este caso con la voz de los campesinos de los pobres trabajadores de la tierra surge esta propuesta de visión de la problemática de paradigma de la problemática alimentaria a nivel mundial donde vuelve a plantear que hay un derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción distribución y consumo de alimentos y está ahí marcado diferenciado algo que no se dijo en ese momento porque se consideró obvio y si fue incorporado posteriormente en todas las elaboraciones y en todos los documentos el agua potable también como alimento porque además de ser un recurso fundamental para la vida para la producción es un alimento básico fundamental entonces decíamos definir sus propias políticas y estrategias de producción distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población toda la población nos parece que es un tema fuera de discusión para nosotros los que estamos acá y la alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente nos hace pensar en territorios en culturas en muchas cosas que subestimamos bastante pero que nos parece clave en el momento de pensar en soberanía alimentaria y pensar en nuestros pueblos en nuestros pueblos de interior en nuestros pueblos rurales en los pueblos hermanos que han emigrado y que tienen colectividades importantes en los gringos y en los criollos en las colectividades y grupos me parece que se quedó no se escucha no se escucha no se quedó congelado habrá tenido un problema con internet Carlos ¿nos escuchás? la distribución y el consumo de alimentos está profundamente interrelacionado bueno si vamos con la próxima filmina Ana ¿será posible? entonces esto de ver como un sistema es decir que cualquier cambio que hagamos a nivel agrario va a tener implicancia necesariamente en las otras etapas de la cadena alimentaria va a tener implicancia en la distribución va a tener implicancia en el consumo y cualquier cambio que hagamos en el consumo va a tener importantes implicancias en la elaboración en la distribución y en la producción todo esto está muy relacionado y acá nosotros nos queremos parar en esta figurita un ratito nada más a ver nosotros los que veníamos desde el lado de la producción de alimentos yo soy uno de ellos yo entré a la facultad de agronomía de Buenos Aires con la esperanza de que me iban a enseñar cómo se solucionaba el problema del hambre bueno eso no lo no lo conseguí no se enseñaba en la facultad de agronomía de Buenos Aires no se enseña para nada en la actualidad tampoco salvo las excepciones Carlos bueno los compañeros y compañeras que estudiaban nutrición resulta que hablaban de consumo y no tenían la menor idea de cómo se producían y cómo llegaban los alimentos a los consumidores ahí empezamos a reconocer esto que por ahí es muy evidente para muchos de ustedes que todo esto está relacionado muy relacionado que era importante saber quiénes qué cómo y dónde se producen los alimentos y para qué se producen los alimentos porque uno no tiene dudas de que las empresas producen alimentos para ganar plata porque si no no producirían alimentos pero y los productores familiares los campesinos los indígenas producen alimentos solo para ganar plata está entre sus objetivos y seguramente que no y los consumidores en la otra punta quiénes y cómo consumen cómo consumimos ahora qué consumimos es lo mismo que lo que hacían nuestros padres es lo mismo lo que los que nos están pidiendo nuestros hijos como consecuencia de la publicidad y en el y en ciudades grandes y el 60% de la población de nuestro país vive en ciudades más de 500.000 habitantes ciudades grandes el tema de los desechos o de los residuos no es un problema secundario y también tiene que ver con el sistema alimentario pero a nosotros nos parece que todo esto lo tenemos que discutir lo tenemos que comprender pero que la clave para entender muchas de estas cosas es entender qué pasa con la elaboración la comercialización y distribución si la tierra está muy concentrada y cada vez más concentrada y cada vez tenemos menos productores familiares trabajando en el campo menos asalariados rurales trabajando en el campo si el consumo cada vez está más concentrado y hay un consumo para ricos y una dieta para ricos y hay una dieta entre comillas para pobres cosa de la que seguramente va a hablar Mercedes con sus implicancias y sus consecuencias la elaboración la comercialización y la distribución está profundamente concentrada altamente transnacionalizada y determina en buena medida qué pasa hacia la producción qué pasa hacia el consumo si nosotros tenemos 47 millones de consumidores en el país y algo así como 250 mil productores de los cuales las dos terceras partes son chicos productores chicos entre esos 250 mil productores y los 47 millones de consumidores hay en la elaboración y la distribución un pequeñísimo grupo de empresas con capitales transnacionales en muchos casos o directamente empresas transnacionales que toman decisiones fundamentales con respecto a la alimentación y eso implica con respecto a la vida a la salud al presente y al futuro de cada uno de nosotros por eso lo que decía antes la compañera discutir alimentación implica discutir poder y acá me parece que hay cosas que tenemos todos muy claras y nosotros queremos puntualizar algunos temas que no pueden estar ausentes en la discusión estamos enfrentando una crisis muy seria que hasta ahora había sido negada o subestimada pero en un contexto muy crítico porque no es autónoma o independiente de lo que nos viene pasando a nivel internacional a nivel global donde venimos hablando de una profunda crisis civilizatoria que nos puede llevar puestos como habitante del planeta como seres humanos como homo sapiens habitante y responsable de lo que pase de la vida en el planeta hay una crisis energética hay una crisis alimentaria hay una crisis económica financiera hay una crisis climática y ahora cada vez más hay una crisis del trabajo cada vez más los trabajadores son descartables la proporción de población descartable va incrementándose a nivel planetario y nuestro país no es la excepción seguimos con una emergencia alimentaria nacional que ya veníamos nos parece que es fundamental pensemos todos los aprendizajes que vinimos haciendo como sociedad que vinieron haciendo todos los sectores sociales todos los actores sociales con respecto a lo que las causas no solo las consecuencias sino las causas de todo esto y las miradas y las propuestas que hemos venido construyendo no hay un solo lugar del territorio donde no haya lucha donde no haya propuestas etcétera todo eso lo tenemos que transformar en políticas públicas y esas políticas públicas las tenemos que transformar en un plan estratégico de desarrollo un plan estratégico que hace décadas no tenemos en el país y donde no hay ninguna duda que la clase obrera la clase obrera los trabajadores organizados del país tienen un rol clave nos parece que la problemática alimentaria excede el diagnóstico de que pasa con el sector agrario con el sector industrial con el sector financiero con la producción la elaboración el consumo exige pensarnos realmente como sociedad en crisis sociedad que tiene que encontrar la forma de ser feliz seguimos por favor bueno nosotros decimos que que la discusión de bueno hay un compañero que le expresa clarito de otra forma que tenemos que ruralizar el debate a nivel urbano tenemos que ruralizar el debate de lo que pasa en el campo que pasa con la tierra que pasa con el agua que pasa con los bosques que pasa con las semillas que pasa con la producción que pasa con la vida que pasa con los conflictos con la violencia que pasa con la migración que pasa con el trabajo de las mujeres y de los chicos por qué el éxodo rural por qué el 92% de la gente de nuestro país vive en conglomerados urbanos por qué se fue se fue vaciando el territorio no es una casualidad que el territorio se haya vaciado sabemos que significa desde el punto de vista soberanía un territorio vaciado y está vaciado pero no solo está vaciado de gente está vaciado de propuestas que tengan que ver con el desarrollo y esto tiene mucho que ver con un modelo un modelo de producción agraria que ha ido creciendo que ha ido creciendo de la mano de las grandes empresas que ha ido creciendo con el apoyo del Estado y de las instituciones del Estado y que acá se muestra simplemente como cinco grupos de semillas manejan el 85% de las semillas en el mundo y no por casualidad son las mismas empresas que manejan los agrotóxicos que se utilizan para el cuidado de los cultivos para envenenar los cultivos mejor dicho y son las responsables también de numerosas industrias farmacéuticas a nivel mundial esas empresas no son autónomas ¿no? de las empresas de comercialización ahí están nombradas algunas algunas muy conocidas en nuestro país algunas que están en el debate de la formación de precios actualmente estas son empresas transnacionales que determinan la evolución del consumo de la salud y de la vida en la humanidad todo esto está documentado no es terrorismo no estamos diciendo algo que sea desconocido es público hay cientos de trabajos científicos de todas las índoles en todos los idiomas que lo demuestran vamos a la siguiente por favor bueno a nosotros nos parece que si no hubo dudas con respecto a bueno a caracterizar la evolución de los modelos de las propuestas y modelos de desarrollo a nivel de Argentina con la caracterización de un modelo agroexportador después un modelo sustitutivo de importaciones ¿cuál es el modelo? ¿qué características tiene el modelo que de alguna forma se viene impulsando con idas y marchas atrás pero ¿cuál es el modelo que se está impulsando en Argentina? ¿quién lo está impulsando? ¿cuáles son los poderes que los sostienen que los van transformando en el modelo dominante incluso dominante cultural e ideológicamente para muchos compañeros y compañeras de nuestra sociedad es el modelo neoliberal ¿qué es el modelo neoliberal? ¿en qué qué nos está proponiendo y cuál y en qué es lo que nosotros contradecimos contraponemos o oponemos a esa propuesta que realmente está calando hondo en la sociedad argentina seguimos por favor bueno nosotros tenemos claro y sobran experiencias a nivel internacional y nacional que no hay un solo modelo productivo sino que hay numerosos modelos productivos de esto hay más de 200 millones de campesinos a nivel internacional que dan fe son experiencias de todas las regiones de nuestro país podemos producir controlando las semillas sin usar veneno generando alimentos sanos seguros y soberano para toda nuestra población si logramos que las experiencias puntuales construidas con numerosos sacrificios y esfuerzos en todo el territorio se transformen en políticas públicas y para eso hace falta organización participación y obviamente eso no se logra sin poder nos parece que el hecho de que el 92% de la población de Argentina necesite tener plata para comprar no puede producir sus alimentos y sus bienes básicos sino que necesita comprarlo transforma el tema de los alimentos en un tema clave para la vida de todos los trabajadores porque tiene relación directa con el empleo con la calidad de empleo con los ingresos y eso evidentemente tiene que ver con algo que planteaba la compañera Leonor y que seguramente está en la cabeza de todos nosotros tenemos que hablar de trabajo tenemos que hablar de empleo tenemos que hablar de salario tenemos que hablar de precariedad tenemos que hablar de ingresos y eso está en el corazón de los debates que se están dando en el movimiento obrero en las centrales de trabajadores de nuestro país pero esas discusiones tienen también que empezar a incorporar de qué canasta de alimentos estamos hablando cómo se compone esa canasta de alimentos y quién determina los precios de los alimentos que conforman esa canasta bueno para nosotros el alimento es el puente el tema de diálogo el abrazo fraterno entre los productores productoras que vienen construyendo propuestas alternativas en todos los lugares del país generando alimentos sanos seguros precios justos y los consumidores trabajadores organizados o no de alguna forma que requieren de precios justos para poder acceder a los alimentos para nosotros la batalla por alimento es la batalla central en la construcción de la soberanía alimentaria pero no sólo de la soberanía alimentaria sino de la construcción de un modelo alternativo de desarrollo porque nosotros creemos que no hay posibilidad de avanzar en la soberanía alimentaria si simultáneamente nos vamos avanzando en las otras soberanías las otras soberanías como lo plantearon antes muchos de ustedes forman parte de las demandas históricas de del pueblo organizado en Argentina y la soberanía alimentaria tiene que incorporarse y ser parte de las banderas que tenemos que levantar en esto de construir un modelo absolutamente alternativo para llegar a lo que queremos que es la felicidad para todos seguimos una más por favor bueno nos parece que hay tareas a todos los niveles y que hay necesidades también a todos los niveles hay tareas a nivel de persona y familia que podemos discutir y seguramente son muy diversas tienen que ver con el que compramos donde lo compramos qué desechamos qué no desechamos si reciclamos no reciclamos el agua que consumimos o que no consumimos qué hacemos con los desechos cómo manejamos o tratamos de manejar la enorme presión de los medios de comunicación sobre nuestra familia sobre nuestros niños bueno de eso seguramente Mercedes y otras compañeras tienen muchas experiencias para compartir allí tenemos el caso un solo ejemplo para mencionar y seguramente ustedes tienen muchos otros los comedores escolares tienen que dejar de dar alimentos de segunda comida chatarra pero también hay todo un enorme trabajo para hacer porque en muchos casos los niños nuestros pibes piden o quieren comer en el comedor lo que comen en sus casas bueno todo un temático todo un tema hay tareas para hacer y Leonor y otros compañeros fueron claramente explícitos en ese sentido como grupo como comunidad como barrio como institución hay una tarea con nuestros hermanos con nuestros vecinos compañeros empezando a multiplicar este tipo de reflexiones y a generando posibilidades de organización que nos permita pequeños cambios hay cosas para hacer a nivel de zona y municipio nosotros nos parece que hay municipios de nuestro país que son clara demostración de lo que podríamos llegar a hacer y de las dificultades que podríamos llegar a superar si hacemos que el estado municipal también se ponga las pilas y asuma algunas de las cosas que tenemos que superar nos ayuda a superar como sociedad hay cosas a nivel de país región y hay cosas a nivel del mundo que no podemos dejar de plantear en este momento hay una cumbre internacional creo que la 27 cumbre internacional sobre el cambio climático global que va a decir las cosas que venimos diciendo desde el año 1972 en las que no hemos avanzado que cada vez estamos más cerca de la catástrofe y evidentemente esa catástrofe también nos va a alcanzar a nosotros como sociedad porque muchas cosas que vienen pasando con nuestros climas la imprevisibilidad que estamos teniendo en numerosos aspectos tiene que ver con procesos de carácter global de los que somos víctimas como somos víctimas de los otros procesos que tienen que ver con la energía con otros cambios a nivel planetario donde los ricos y los poderosos se quedan con las ganancias y las consecuencias las seguimos pagando nosotros bueno yo lo dejo acá confío plenamente en los aportes contribuciones que van a hacer los compañeros para enriquecer este que es un debate y una construcción claramente de todos pero en especial de los que están luchando día a día y codo a codo con las compañeras y compañeros que más están sufriendo esta crisis muchas gracias y bueno seguimos muchísimas gracias carlos gracias por adelantado por la claridad y la capacidad de comunicación que tuviste de hacer síntesis y por los saberes que nos compartiste muchísimas muchísimas gracias Mercedes Paiva también de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria creo que ya está conectada así que Mercedes te escuchamos bueno buenas tardes a todos a todas a todes es un gusto estar aquí con ustedes agradezco mucho la invitación siento un poco de incomodidad de hablar después de Carlos pero voy a hacer lo que pueda voy a poner la diapo y a ver si me deja parece que sí bien Ana no me recordás el tiempo perdón no no encontraba el 25 minutos Mercedes y estamos bien perfecto perfecto bueno entonces compartí con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación actual la salud y las políticas públicas en principio mientras ustedes miran esta imagen hablar de algo muy importante cuando cualquier persona les venga a hablar de nutrición que es pedirle que especifique sus conflictos de interés con la industria alimentaria y farmacéutica en este caso yo trabajo en el ministerio de desarrollo social soy empleada de planta de ese ministerio desde hace muchos años además soy docente de la uva y de la usada no tengo conflictos de interés ni con la con la con las fábricas de alimentos ni ni farmacéuticas y eso es muy importante porque claramente todos los que venimos a hablar de nutrición venimos a decir algo y este algo que decimos tiene que ver también de quienes somos de donde venimos y quienes solventan nuestros propios gastos y esto es porque muchos colegas lamentablemente trabajan para la industria y se disfrazan de especialistas por los medios sin decir que trabajan para la industria y eso cambia mucho lo que investigan los resultados de lo que investigan y lo que vienen a decir y de qué manera supongo que en esta altura ya descubrieron que en la góndola no hay solo producto sino que hay un niño detrás espero que sí por ahora no encontré un mejor artista que pueda sintetizar esta idea de que están en conflicto el derecho a la alimentación de los niños y las niñas y el derecho al comercio de los alimentos y como estas dos cuestiones están en absoluta tensión y el que se vuelve invisible según dice Luis Bolín que es este artista es el hombre la persona los niños y las niñas bueno cuál es la situación de nuestros niños y nuestras niñas vamos a empezar por ahí según la última encuesta nacional de nutrición y salud la ENIS 2 que se realizó en 2018 y que los datos siguen analizándose pero que tenemos un primer corte del 2020 sabemos que uno de cada cinco chicos menores de cinco años presentan sobrepeso y obesidad bien los niños crecen decía mi abuela ya van a pegar el estirón y se van a poner flaquitos este es un dato del programa de sanidad escolar de 2019 en el que vemos en verde yo no sé si ustedes van a ver mi flechita en verde la distribución que esperamos de índice de masa corporal para la edad y la que hay en rojo al entrar a la escuela en primer grado alrededor de los seis años en donde todo lo que está entre lo verde y lo rojo son chicos que ya tienen sobrepeso en primer grado pero en el segundo gráfico vemos a los chicos de sexto grado y entonces vemos que todos estos chicos salen de la escuela con sobrepeso y obesidad bueno pero mi abuela decía que el estirón podía ser después mi abuela era una persona muy sabia pero en esta no la pegaba y lo que vemos es que en las escuelas el 49,3% de los chicos tienen exceso de peso y que esto no mejora ¿por qué? porque aquellos chicos que entran a la escuela con bajo peso en un 20% salen con sobrepeso y obesidad aquellos que ingresan a la escuela con riesgo de bajo peso en un 15% salen con sobrepeso y obesidad los que entran con un peso lo que nosotros llamamos normal adecuado saludable salen en un 35% con sobrepeso y obesidad y de los que ingresan con sobrepeso casi el 73% egresan con sobrepeso y obesidad y aquellos que ingresan con obesidad más del 90% egresan con obesidad pero bueno en principio lo seguimos mirando y vemos como esto en el tiempo evoluciona y lo que nos pasa es que cada 5 años aumentamos más o menos un 2% de sobrepeso y de obesidad y por supuesto que sumado es el exceso de peso pero cuando lo analizamos por por el nivel socioeconómico vemos que hay mucha más probabilidad de tener sobrepeso y obesidad en aquellos chicos de bajo nivel socioeconómico ¿sí? es lo que decimos muchas veces que los niños las niñas comen muchos menos alimentos que son recomendados y mucho más alimentos ultraprocesados en cantidad y esto hace que alimentos de alta platabilidad con mucha azúcar con mucha sal con mucha grasa sean los que se prefieren porque el gusto también se aprende como dice este estudio de UNICEF y de SIC para los que digan que esto sucede solamente en las grandes ciudades acá traigo dos estudios este hecho sobre población de niños y niñas huichis en edad escolar publicado en la revista de la sociedad argentina de pediatría en donde vemos que hay niños y niñas que también presentan sobrepeso y obesidad en estas poblaciones rurales y aborígenes y digamos lo que no estaríamos esperando y que además muchos de los niños en primer grado o antes de primer grado ya presentan hipertensión arterial asociada a la mala alimentación y al sobrepeso y a la obesidad en distintos puntos del país esto es en Córdoba hay otra publicación de acá de la Casa Cuna y otras tantas que vuelven a encontrar lo mismo lo que nunca esperaríamos chicos de 6 años con hipertensión arterial y después nos encontramos con lo que pasó lamentablemente con este dirigente que se acuerdan que el presidente Alfonsín le había dicho cuando él le gritaba nos movimos de hambre le había dicho a vos no te va tan mal gordito también por esta situación en la que todos nosotros fuimos formateados con la idea de que aquellos que están gorditos no tienen problema el problema era la desnutrición y ahora vemos que por ejemplo este conocido dirigente falleció de COVID porque tenía muchas enfermedades asociadas porque claro los adultos no escapamos de esta situación y seguimos en esta misma tanda entonces después de que decíamos el 40% o sea 4 de cada 10 chicos en la escuela presentan sobrepeso y obesidad entre los adultos 6 o casi 7 de cada 10 presentan sobrepeso y obesidad el 40% presenta presión alta el 8% ya tiene diagnósticos de diabetes y todo esto por lo que consumimos ¿qué es lo que estamos consumiendo? este es un estudio que compara los consumos que hacíamos los argentinos hacia 1900 bueno en la década del 90 digamos y en la década del 2017 18 digamos un poco después del 2000 entonces lo que vemos es que antes consumíamos bastante más carne de pescado más carne de vaca mucha más leche mucho más aceite de buena calidad y me está faltando una imagen que hablaba de la carne de pollo y de de los huevos seguramente ahí vino no la de frutas que estamos consumiendo el 45% menos de frutas y el 27% menos de verduras ¿sí? todos estos excepto el aceite frescos y si vamos a ver qué es lo que comemos ultraprocesados estamos comiendo más del 100% de lo que comíamos hace 20 años de galletitas ¿sí? con mucha sal con mucho azúcar con mucha grasa aumentamos más del 84% y ya era alto en la década del 90 de consumo de bebidas gaseosas lo mismo lo que llamamos comidas listas ¿sí? las empanadas la pizza bueno esas cosas que pedimos se pueden pedir por delivery digamos y muchos más dulces y o sea menos dulces hechos y muchos más amasados de pastelería con dulces ¿sí? y como vamos a hablar de políticas públicas ninguna política pública acción o programas sociales justas si no tiene mirada de género y entonces les voy a invitar a que cada cosa de la que hablemos pensemos si está teniendo o no mirada de género entonces en este escenario en el que veíamos que digamos el sobrepeso y la obesidad son mucho más frecuentes que lo que esperábamos y ya lo podríamos llamar una pandemia ¿sí? si es que no es una pandemia que fue sin demia junto con la pandemia del COVID después lo discutimos pero ya hace unos años desde distintas organizaciones de profesionales de la nutrición veníamos hablando de la alimentación escolar y haciendo remarcar qué es lo que recomendábamos para las escuelas que hubiera bebederos disponibles en todos los patios que se dieran menos ultraprocesados o que no se se dieran ultraprocesados y esta idea digamos fue creciendo y encontrándose con muchas otras que venían en el mismo sentido entonces el comité de nutricionistas del del MERCOSUR el CONUMER sacó una posición apoyando el etiquetado frontal de alimentos como una forma de política pública que advirtiera a los consumidores sobre el alto o el exceso de sal azúcar grasa calorías y otras cosas que después fuimos agregando en los alimentos la coalición contra la obesidad de niños niñas y adolescentes también apoyó esta posición y lo mismo la federación argentina de graduados en nutrición de manera que de la militancia de lo que llamamos la ley de alimentación saludable salió una ley que va por tres ejes por un lado el etiquetado frontal de advertencia todos nosotros lo conocemos los autoboros negros con el golpe blanco que dice exceso de porque se estudió fuertemente que se separa de cualquier envase esta forma la limitación de la publicidad promoción y patrocinio de aquellos alimentos que tengan octógonos negros y la protección de los entornos escolares de que estos alimentos ingresen a las escuelas si tienen etiquetas negras bien estas formas de etiquetado frontal se fueron probando en América Latina que son los únicos países en donde esto es obligatorio porque si bien hubo iniciativas en el resto del mundo que lo que hicieron fue hacer etiquetados voluntarios de las empresas como ustedes pueden ver hasta hoy en día en las gaseosas en el semáforo del GDE etcétera que obviamente son a propuesta de la industria y voluntarios para la industria a estos que les voy a hablar que son obligatorios en los distintos países entonces Ecuador empieza en el 2014 con una primera idea la del semáforo ven que el semáforo dice alto en grasa alto en sodio bajo en sal pueden tener azúcar grasa y sal pero claro un alimento puede ser no sé vas verde en sodio y rojo en azúcar entonces el consumidor se confunde y entonces este sistema fue cambiado en Ecuador ahora lo vamos a hablar el segundo que apareció fue el de Chile que es el que más nos ha gustado con el octógono negro que probó más eficacia y que dice alto en y que está con un loguito que dice ministerio de salud este no usó lo que llamamos el perfil de nutrientes de la OPS que es un punto de corte en el cual se empieza a considerar que hay un exceso de azúcar un exceso de sal un exceso de grasas de grasas trans o de lo que vamos a hablar el etiquetado de advertencia que hasta aquí no se había probado después tenemos el de Perú que salió en el 2019 también con el apoyo de muchas organizaciones de nutricionistas de América Latina en donde probaron que para la población peruana el rojo tenía una mejor connotación respecto al alto y pare respecto a no consumir luego el de México que fue el que hasta la función de nuestra ley parecía el más completo porque tenía los autógonos de advertencia y además la advertencia de que contiene cafeína evitar en niños y aquí no tenían la del edulcorante y la otra la de los micro sellos que es que aunque un alimento sea muy pequeñito sea un caramelo sea un chocolate muy muy pequeñito si tiene más de un sello tenga que tener este octógono negro que diga dos sellos tres sellos cuatro sellos y que solamente aparece su versión explicada aumentada en un envase más grande del mismo producto casi ahí a los meses Brasil que venía estudiando y probando también los autógonos negros descubre a instancias de una cierta presión que recibió bueno digamos la industria se impuso sobre esto cambiarlo de los autógonos negros a estas lupas que dicen alto en y que lo que hacen es nombrar por la positiva aquellas cosas en las que se tiene un exceso pero nombrado como alto que aparte digamos está tardando bastante en aparecer en los envases porque se puso en 2020 y todavía no aparecen en todos los envases y se está prorrogando la que sigue es la de Uruguay que salió por un decreto en lugar de una ley como la de Chile la de Perú y la de México y que ha tenido bastantes dificultades en su implementación porque al haber salido por un decreto y haber salido desde el Ministerio de Salud unos meses antes de que asumiera un nuevo gobierno que lo que hizo fue en lugar de aumentar la exigencia de los parámetros de puntos de corte del sistema de perfil de nutrientes por el contrario los fue aflojando de manera que también quedó confusamente una cantidad importante casi el 30% de las bebidas asucaradas y casi un 40% de los postrecitos y otros sólidos sin octógono negro que deberían tenernos con lo cual les queda como este halo de salubridad que además no corresponde Colombia que en el 2022 saca este sistema de los círculos también con un alto N y el de Argentina que tal vez alguno lo haya visto ya en algún envase en donde tenemos los octógonos con un simple borde blanco y la palabra exceso exceso en qué dijimos en azúcares en grasas en grasas saturadas en sodio y en calorías que en general va a ser alto en calorías si está alto en grasas o en azúcares o cualquiera de estas dos cosas que son las que aumentan la cantidad de calorías o sea que es muy probable que cualquier alimento que tenga exceso en alguna de estas tres también tenga el de calorías las dos advertencias de que contiene cafeína vital en niños y contiene edulcorante no recomendable cualquiera de la presencia de estas siete advertencias hacen que no puedan ingresar a las escuelas que no puedan usar ni personajes ni claims que son estas aclaraciones en las que el fabricante resalta alguna característica que tenga el alimento y no pueden hacer ni publicidad ni patrocinio bien ya nos estamos enojando porque estamos sabiendo que hay unas cuantas cosas que no se están cumpliendo yo por lo menos lo voy diciendo y yo digo pero será de Dios bueno entonces al mismo tiempo hay otro asunto que es la comparación del modelo de perfil de nutrientes que es con el que nosotros tenemos que evaluar las cosas y otro perfil que es el que estaba proponiendo la industria que es el Nutri-Score que aquí se los muere si es como un semáforo con varios colores es como una fórmula en la que se valora la cantidad de grasa que tiene la cantidad de salida que tiene la cantidad de azúcar que tiene pero también se valoran positivamente y restando puntos digamos si el alimento contiene vitaminas contiene minerales o contiene fibra entonces por ejemplo evaluando con el modelo de perfil de nutrientes de la OPS Organización Panamericana de la Salud y el Nutri-Score propuesto por la industria estas galletitas rellenas que tienen azúcar en la cubierta para el perfil de OPS tendría cuatro sellos el de grasas el de grasas saturadas el de grasas trans y el de azúcar libre y para el Nutri-Score sería una E o sea que en principio ahí coinciden pero por ejemplo para una mermelada para el perfil de nutrientes de la OPS solo tendría el de azúcares y para el Nutri-Score tendría una D ¿sí? bien pero para los procesados y los ingredientes culinarios las cosas cambian por ejemplo para el perfil de nutrientes de la OPS la leche no tiene ninguna etiqueta y para el Nutri-Score tiene una B no entendemos por qué y el aceite para el perfil de nutrientes de la OPS no tiene ningún noctono y para el Nutri-Score tiene una C tampoco entendemos las papas fritas para el modelo de perfil de nutrientes de la OPS tiene dos sellos las grasas y el sodio y para el Nutri-Score tiene una C igual ¿sí? que tenía el aceite bueno y por ejemplo este yogur que es un yogur azucarado para el perfil de nutrientes de la OPS se tiene dos etiquetas una sobre las azúcares y otra sobre las grasas que si bien son componentes propios del yogur al agregarle azúcar empiezan a perfilar y a contar de manera que si no le agregan azúcar al yogur el yogur no tiene ningún octógono es un yogur natural no tiene ningún octógono ahora si le agregan azúcar como hacen casi todas las marcas en Argentina perfila también las grasas y tienen dos octógonos bien entonces este es el modelo de perfil de nutrientes de la OPS que es una publicación que ya se hizo hace varios años aquí también tienen el link para encontrarlo y acá una publicación de consumidores libres en donde muestran que las empresas ultraprocesadas como Nestlé presumen que tienen líneas de alimentos que están reformulando para evitar el nuevo etiquetado frontal de la pertenencia y estos resultados jamás los veríamos con el GDA que es el que ellos proponen el que voluntariamente las industrias ponen entonces vamos a ver cómo serían los envases este es el envase como está ahora la marca la marca del producto y acá dice free no sé qué cosa por 3x4 con energía riquísimo y único sabor el personaje el patrocinio de una asociación deportiva el GDA que es este sistema que voluntariamente pone la industria un poco de leche y un poco de frutilla que el producto no tiene y así es como quedaría ahora con los dos octógonos negros que igual no son como son en Argentina porque en Argentina dice exceso M solo con la marca sin el personaje sin el apoyo de la organización del deporte sin otras cosas que confundan y sin imagen de la leche o otras cosas que el producto no tiene para aquellos que argumentaban que no se podía hacer el etiquetado frontal porque en el Mercosur se necesita armonizar la forma en la que se etiquetan los alimentos sobre todo los etiquetados de advertencia vemos que esto ya de hecho no es así porque en Argentina tenemos este símbolo para individualizar los alimentos que no tienen TAC y Brasil tiene estos símbolos para identificar aquellos alimentos transgénicos que bueno si quieren que nos armonicemos tal vez querramos nosotros también tener advertencia o por ahí no les conviene bueno entonces ahora qué con la ley en principio la autoridad de aplicación principal es el Ministerio de Salud y para los artículos 11 12 y 17 son el Ministerio de Salud de Educación y de Desarrollo Social ¿por qué? porque en estos tres artículos están contenidos las compras públicas las que hace directamente el Estado Nacional están contenidas las actividades de educación que hay que hacer no solo con la población en general sino con los niños y las niñas en las escuelas entonces parece necesario que todos los ministerios estén de acuerdo y la alimentación escolar estas tres cosas que están ahí puestas en esos por otro lado respecto de las compras públicas como les decía yo soy trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social y en este momento tengo responsabilidad sobre parte de las compras públicas que se efectúan desde el Ministerio y las que se efectúan directamente y un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social que hasta que se termine de reglamentar y poner en funcionamiento ciertas comisiones que tendrían que funcionar no se va a adquirir ningún alimento que tenga o que pueda tener según la calculadora de la MAT sellos o sea que se dejaron de comprar dulce de batata dulce de membrillo de carne otros enlatados que tenían mucha sal o mucho azúcar frutas en lata que igual hace mucho que no se compraban pero no se pueden requerir más bueno digamos ningún alimento que tenga exceso de sal de grasa o de azúcar y por otro lado salió una resolución del consejo federal de educación en donde el ministerio de educación promueve estos cursos de formación docente y de educación alimentaria para los niños y las niñas en las escuelas a través de este ente formador que tiene el ministerio que es el INFOD el instituto nacional de formación docente o sea que vieron que hay ministerios que trabajan más con el territorio otros que trabajan más indirectamente con sus contrapartes en las provincias y en ese sentido es un avance interesante que ha tomado el ministerio de educación para que todas las provincias puedan estar accediendo a la formación que es necesaria de los directores y las directoras de las escuelas que son los que en muchos casos compran los alimentos para las escuelas y para los niños y los padres para que no nos suceda cosas como las que estuvieron sucediendo en algunas escuelas que presentan que ofrecemos agua a los niños a la hora y a las niñas a la hora del almuerzo y entonces un niño de guardapolvo así un sobrecito de jugo de portería con azúcar y lo agrega a la jarra común y cuando le preguntamos qué hacemos no, nos turnamos para agregarle jugo a la jarra o uno que en un lugar sacaron el picadillo y veo que saca del bolsillito un picadillo con estas aperturas fácil que se lo voy a traer de la casa porque obviamente es una cuestión de habitualidad el que lo consuma y entonces nos falta un montón de trabajar con los niños trabajar con los padres trabajar con las maestras trabajar con las personas que cocinan trabajar con las personas que diseñan los menús nos decía una maestra en un lugar no, porque nosotros le damos leche con mate cocido con pan y fruta todos los días y no compramos ninguna otra cosa así una vez por semana le damos un sanguchito de queso y salchichón ¿no? como que era el premio era darle ¿no? el queso y el salchichón o una que hacía una cosa similar para darle una vez por semana un yogur con azúcar y cereales de estos de los que mostré con azúcar también ¿no? entonces pensando que tal vez ese es mejor alimento que un vaso de leche con un pan ¿no? o sea sabiendo que no es así y que es un esfuerzo del Estado Nacional Provincial Municipal que haya en los desafíos de todos los chicos un lácteo sin agregado de grasa azúcar en exceso una fruta y un pan y que eso es digamos mucho más saludable que otras opciones con no sé alfajores con azúcar turrones con azúcar bueno la diversidad más absoluta con agregado de azúcar sal y grasa que aparecen en la variopinta variedad en las escuelas ¿no? que por lo menos lo hacía antes de que la ley entrara en vigencia el 20 de agosto bien entonces ¿cuáles son las estrategias que usa la industria ante una ley que los obliga a tener un etiquetado frontal de advertencia? las 4D demorar todo lo que puedan no hay un estudio que hay que ir a ver que hizo el centro de investigación que están diciendo que hay un sistema mejor que no es como el de OPS que está aprobado que en Finlandia pasó tal cosa y por qué no discutimos este asunto ¿no? demorar demorar y si hacemos un estudio comparando bueno dividir ¿sí? entonces generan un estudio un estudio en 5 casos en Necochea en donde hay un niño que no entiende el etiquetado frontal de advertencia y entonces lo publica un reconocido profesional de una reconocida investigación y dice yo tengo un estudio que es diferente entonces aparece esta cosa bueno a la mitad de la biblioteca dice esto y la mitad cuando no es verdad el 98% de los estudios están diciendo que los etiquetados frontales de advertencia son los que funcionan los que entiendan los chicos desde los 4 años que los adultos con todos los niveles educativos lo entiendan y estos otros sistemas más complejos se entienden solamente cuando por ejemplo un porcentaje muy muy alto de la población terminó los estudios secundarios ¿sí? entonces claro ahí hay un interés de la industria por dividir la supuesta evidencia que tampoco es eso después desviar no es lo que comen los chicos en la escuela no es lo que comen los chicos es que los chicos hacen poca actividad física lo que hay que hacer es promover la actividad física ¿sí? entonces publican un estudio sobre las horas que los chicos hacen actividad física por semana comparándolo con los chicos de Bangladesh y siempre les va mal o desestimar ¿sí? decir no, bueno pero no hay ninguna evidencia que el etiquetado frontal de advertencia mejore la alimentación de los chicos porque el problema está en la actividad física porque el problema está en el presupuesto porque el problema está en otro lado siempre en otro lado ¿sí? o sea que las 4D no es que lo digo yo no es que lo decimos un grupo de nutricionistas esto es un estudio publicado por UNICEF por el Instituto Nacional de Salud Pública de Panamá entonces lo que yo siempre digo es cuidado con los humanos porque a días de que empezara a salir la ley de etiquetado frontal empezaron a inventar estas cosas aparecieron en las góndoles no sé este verdecito que dice bajo en sodio este verdecito que dice libre de gluten este que dice sin conservante este cuadradito que dice el 4% de las calorías del valor calórico total diario que lo entiendo yo pero no sé quién más me entiende este dedito para arriba que dice que está fortificado con 4 vitaminas y que tiene hierba no sé qué quiere decir estos que dicen que no tienen azúcares ni conservantes que son sintax cuando en realidad son alimentos que van a quedar etiquetados pero por qué hicieron esto cambiaron los envases porque saben que tenemos que bancar estas cosas hasta el agotamiento de stock entonces como ya están hechos las etiquetas y los alimentos de algunos que están envasados hay que distribuirlos hasta que haya agotamiento de stock entonces siguen circulando todos estos por fuera de la ley muchas de las empresas han pedido prórroga para aplicar los octógonos negros de manera que por lo menos en un tramo de tiempo vamos a convivir con todas estas cosas bueno lo que les decía del rotulado frontal de Uruguay como era cuando salió el primer decreto si estos rojos son los que tenían etiquetas negras de exceso de azúcar de las bebidas y esto de las grasas de los sólidos y esto es lo que pasó con este decreto que aflojaba el punto de corte luego de de dos años bueno para dejar a disposición mientras no existen los octógonos negros esta calculadora del ANMAR en donde uno con la composición química del alimento lo carga y saber que solamente hay que perfilar los alimentos que tengan azúcares agregados grasas agregadas o sal agregada así que si no no hay que perfilar o sea que el azúcar común no va a tener octógonos negro que el aceite común no va a tener octógonos bueno en esta transición de la ley en principio teníamos lo que decíamos van a quedar las etiquetas que tenemos hasta agotar stock en un plazo se pueden usar rótulas litografiados o pintados que permitan la incorporación de estas etiquetas complementarias adhesivas de difícil remoción o termosellado por 30 meses o sea que por dos años más un poquito más van a poder agregarle arriba el octógono negro pegado todavía no sabemos porque no nos han dicho la cantidad de prórrogas que están pedidas en general la ley preveía prórrogas por seis meses o sea que a los sumos para marzo del año que viene tenemos que tener la primera etapa en funcionamiento no tenemos claro cómo van a funcionar las denuncias y la fiscalización de esto aunque creemos que va a haber dos mecanismos probablemente a través de las bromatologías municipales y algún centro de denuncia del ministerio de centro entonces decíamos los plazos son nueve meses para las grandes empresas para las pymes y las medianas quince meses para las pequeñas y las cooperativas dieciocho meses es decir que en fin noviembre del 2023 tendríamos que tener el 100% de los octógonos negros en los envases que corren muchas gracias un lujo tenerte muchísimas gracias ahí estaba tu instagram así que yo ya te estoy siguiendo muchas gracias por compartirnos también los saberes mientras cristian vázquez compañero director de la escuela libertario Ferrari se prepara y vamos a abrir unos minutos la idea es terminar entre las 7 7 y 10 así que unos minutos para preguntas que entiendo que ya hay algunas o alguna reflexión agradecerles a Carlos y a Mercedes esta oportunidad yo mientras los escuchaba pensaba que esta semana la semana de la militancia y la famosa frase de la militancia de poner el cuerpo y justamente el cuerpo su alimentación su cuidado es muy pocas veces o casi ninguna pensada y que nos permitan tener este espacio para pensar lo saludable el buen vivir para cada uno de nuestros cuerpitos y nuestras cuerpitas se agradece así que muchas gracias Mercedes y Carlos Cristian no sé si entró Andrea Graciano que era una invitada de Carlos también y Mercedes para intervenir sino Cristian te escuchamos y después abrimos a las preguntas bien buenas tardes para todas para todos la verdad que es un placer poder estar aquí compartiendo yo voy a tratar de ser lo más breve posible para habilitar el intercambio que es lo más importante de estos de estos espacios de estos eventos cuando Mercedes comenzó dijo que que responsabilidad hablar después de Carlos que responsabilidad la mía hablar después de todos los compañeros y compañeras que han tomado la palabra o sea que más agregar solamente por mi deformación profesional voy a hacer una acotación ahí Ana planteaba que estamos en la semana de la de la militancia el día de la militancia que tuvimos pero quiero agregar que esta actividad después la actividad que tuve ayer también Carlos presentando el informe sobre la la soberanía alimentaria en Argentina también lo podemos plantear dentro de dos fechas muy importantes una el 14 de de noviembre de hace hace pocos días se cumplía un aniversario más de la creación de las ligas agrarias que es por lo cual yo conozco a Carlos Carballo que él fue asesor de las ligas de ligas agrarias en corrientes es decir que viene con un compromiso de la década del 70 bastando un compromiso con todo lo que tiene que ver con la ruralidad los actores rurales pero también con esa vinculación como lo muestran ahora un puente entre los productores y los consumidores con una alimentación saludable y por el otro lado el domingo es el día de la soberanía que también hace sentido en esta actividad que hoy nos convoca y entender la soberanía en sus múltiples y variadas dimensiones y una de ellas la alimentación así que solamente poder dejar esta mínima intervención esta mínima reflexión de que también es necesario ampliar si bien como dice Carlos ya está en la agenda este debate el debate tiene que ser para que todas y todos podamos alimentarnos pero también que todas y todas podamos alimentarnos con alimentos saludables así que nada más compañeros y compañeras y muchas gracias por este espacio muchas gracias Cristian bueno el compañero Sergio Bal también solicitó la palabra creo que Johanna también tenía algunas preguntas así que les pedimos síntesis y solo quiero mencionar que creo que ingresó la compañera Marta Maffei para nosotras y nosotros en la CTA una referente histórica Marta un abrazo y gracias por también acompañar Sergio bueno buenas tardes gracias Ana justo el compañero recién habló de las ligas agrarias hace poquito estuvimos con Remo Bénica ahí en Naturaleza Viva y él nos decía que en pandemia no habían perdido la presencialidad este y hablamos de las miles de hectáreas que se perdieron de frutales con esto de que la tierra no está en nuestras manos nosotros recibimos engorde no alimento él decía el área metropolitana bonaerense es prácticamente un fitlot humano un gran fitlot humano Carlos decía que está muy claro lo que no hay que hacer y creo que nosotros una de las cosas que tenemos que pensar es en recuperar la tierra eso que nos da todo lo que necesitamos para la vida el 90% del territorio está deshabitado fíjense como no hay grieta en los que dictan las leyes que el jueves pasado en el Senado se votó con un solo voto en contra una ley del RENAVAP barrios populares llamamos a las villas y asentamientos con ese eufemismo nosotros que vivimos en una vida sabemos lo que es dormir a la noche respirando los gases de la fermentación de la basura que tenemos abajo así nacen y mueren de cualquier forma los chicos en nuestras villas y asentamientos no barrios populares no barrios populares entonces nosotros creemos que lo que hay que desandar no solo los caminos que no hay que repetir sino lo que hay que desandar todas las cadenas de distribución comercialización y de fabricación de comida que no es alimento que es comida son extranjeras y los objetivos que tienen son maximizar ganancias y fugarlas y las que son nacionales tienen las mismas prácticas entonces lo que tenemos que hacer nuestra utopía no puede ser urbanizar villas tenemos que activar la vuelta al campo los mil pueblos jóvenes todas nuestras leyes de que hablan de acceso a la tierra perdieron estado parlamentario y lo último que como que podemos aportar a esto ¿no? estamos discutiendo la ley de humedales y estuvimos en el encuentro el pueblo fumigado estuvimos en Andalgalá todo el extractivismo está en luchas parceladas en algún momento en la campaña del agua para la vida que está Marta y estuvimos hablando de esto tenemos que unificar todas nuestras luchas porque los humedales son la Argentina es un pueblo fumigado y y todos los humedales son el agua que también necesitan esos productores para producir entonces simplemente quería hacer este aporte gracias muchísimas gracias Sergio Joa chiquita nomás en realidad compartir un poco lo que vos decías Ana en torno a las reflexiones sobre lo que por ahí nos aportaba Leo al comienzo como en realidad la soberanía de los cuerpos está totalmente vinculada justamente a la soberanía alimentaria y a pensar la salud y la forma de vida las condiciones de vida y de acceso a la vida así que eso para redondear lo que veníamos construyendo después tenía tres preguntas para hacerle a Carlos algunas creo que un poco lo fue contestando mientras que iba exponiendo un poco bueno quiénes son los enemigos de la clase trabajadora ante la insuficiencia de la accesibilidad digamos a la garantía de estos derechos él mencionó digamos por un lado el modelo neoliberal y el mercado financiero pero bueno si quisiera por ahí poder aportarnos en ese sentido alguna síntesis de lo que él piensa al respecto sería buenísimo para nosotros y por otro lado en relación a la soberanía alimentaria cómo podemos aportar desde la agenda político-sindical en este sentido o cuáles son los primeros pasos o líneas en la construcción de lo que deberíamos darnos para pensar la perspectiva de la soberanía alimentaria digamos como un aporte así que esas serían como las dos preguntas Carlos el micrófono hace falta el micrófono gracias no yo creo que lo que está planteando Jana bueno da para para discutir mucho yo creo que bueno los enemigos aparte de los que ya han sido expuestos bueno los enemigos ¿quién tiene el poder en Argentina? de la pregunta ¿quién creemos que tiene el poder en Argentina? y ellos son nuestros enemigos porque son los que están expropiando destruyendo negando la posibilidad de vida negando el futuro etcétera bueno que el sector financiero tiene algo que ver sin ninguna duda pero el sector financiero no está solo en esta propuesta está claramente vinculado con las grandes corporaciones comerciales e industriales y allí creo que tenemos que poner la mirada ni las corporaciones financieras ni las corporaciones industriales ni las corporaciones comerciales están aisladas son autónomas entre sí y están desvinculados de lo que pasa a nivel internacional entonces la referencia a un mundo profundamente globalizado e interrelacionado es imprescindible y eso creo que también nos marca referencias en cuanto a límites posibilidades alianzas y estrategias son enemigos muy poderosos que han seguido creciendo en poder que han seguido creciendo en concentración cada vez son menos más grandes y más diversificados y por otro lado está quiénes somos nosotros cómo vinimos resistiendo construyendo buscando proponiendo creando y ahí creo que hay muchas miradas y me parece que hay por dónde empezar empezamos por Maca Muerta empezamos por el litio empezamos por el fracking en la costa de Mar del Plata empezamos con la deforestación empezamos por el control de las aguas del río Paraná y los puertos por dónde empezar bueno nosotros creemos que tenemos que empezar por el alimento de abajo hacia arriba construyendo poder popular construyendo alianzas construyendo espacios de encuentro reflexión y debate y la primera etapa es de abajo para arriba junto tratando de armonizar con las luchas que se tienen que dar a nivel nacional y me parece que el escenario del año que viene es muy propicio y muy complejo al respecto esto de construir soberanía alimentaria a nosotros nos parece que que de todas las soberanías que tenemos que construir que están profundamente interrelacionadas quizás lo que sintamos como más urgente más prioritario más cercano a la demanda cotidiana más cerca de lo que queremos y deseamos para nuestros hijos y nuestra familia pasa por el alimento si ganamos conciencia y ganamos participación en la lucha por el alimento vamos a ganar conciencia y participación en la lucha de la soberanía y vamos a construir poder popular no hay justicia social que no pase por justicia en la distribución en la producción distribución y consumo de alimentos y eso es algo que me parece que está formando parte de la historia argentina y es algo en lo que podemos y debemos poner hincapié el tema de la producción de alimentos tiene el quién cómo lo produce quién y cómo determina qué se hace con la tierra con el agua con los bienes naturales tiene que estar en el debate de las organizaciones sociales tiene que estar en el debate del movimiento obrero organizado y a nosotros nos parece que esto volviendo ya al movimiento obrero organizado que el debate de las paritarias o en las paritarias no puede partir de la base de que la canasta básica de alimentos que propone el Estado o el gobierno a partir del INDEC es la Biblia ahí hay mucho que discutir hay mucho que pensar pensamos que nuestras organizaciones tienen cuerpos y equipos técnicos suficientemente capacitados como para hacer una mirada crítica y propuestas absoluta y totalmente alternativa absoluta y totalmente posible nos parece que en esto de construir una alimentación distinta hay muchas experiencias las experiencias de las empresas recuperadas a nosotros nos parecen básicas nos parece que hay experiencias muy muy importantes construidas desde la CETEP nos parece que hay experiencias muy importantes construidas desde la mesa agroalimentaria nacional desde los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas que luchan en cada lugar del territorio no nos faltan ideas no nos faltan experiencias quizás nos faltan espacios de encuentro y espacios de escucha porque esto de articular y construir colectivo y solidariamente no nos está resultando no nos ha resultado fácil y bueno y ahí creo que tenemos una gran tarea todos y los educadores populares sobre todo muchas gracias carlos por muchos carlos en nuestras organizaciones lo vuelvo a decir Cristian me hace acordar a tu y toda esa fuerza que tienen los compañeros y compañeras no sé si Javi Elba no me quiero olvidar no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención Pablo Gatti que también es nuestro compañero también de cabecera Javi abre el micrófono en principio creo que digamos el tema de qué responsabilidad hablar después de quienes me precedieron es acumulativo entonces no voy a decir ninguna novedad si digo que realmente es una responsabilidad fuerte simplemente dar un saludo y me parece que me parece un cierre interesante o en todo caso me parece una mirada interesante para el día después esto que señalaba Carlos recién de que las experiencias de unidad me parece que tienen que estar en el centro y en el eje de la práctica política estaba claro él lo decía recién nos faltan ideas nos faltan proyectos nos faltan experiencias puntuales específicas y realmente innovadoras sino que lo que me parece es que falta entramado y falta la posibilidad de construir poder popular y para eso es fundamental y el puente como el alimento como puente me parece una idea poderosa es fundamental precisar puntos de acuerdo y no empezar los diálogos a partir de las diferencias nada más simplemente eso gracias Javi escuchaba y pensaba en las abejas y en las hormigas y esa capacidad organizativa que tiene en algún momento hemos usado en conjunto esa imagen Pablo abriste el micrófono yo de mi parte muy agradecido a todos y las compañeras expositores la verdad bueno refrescar el debate los conceptos sobre este tema también bueno todas las novedades sobre la ley que para mí es un gran logro esta ley etiquetado frontal es un ejemplo además de cuando se va construyendo consenso y unidad hace poco hablaba con un compañero cercano acá de la zona de la UTT y me decía bueno ya se habla tanto sobre la empresa nacional de alimentos etcétera y él me decía esa empresa existe ya jurídicamente y está en el mercado central o sea lo único que falta o sea no es que hay que crear o sea hace falta la decisión política o sea el mercado central es digamos hay como una entidad jurídica ahí que podría concretamente ya actuar de eso o sea no hace falta ninguna ley ni cosa o sea hace falta la decisión política como ya han hecho algunos gobiernos de provincias este bueno nada creo que hay que seguir tejiendo estas unidades sobre estos pasos concretos que que son fundamentales porque son los que muestran que otro camino es posible no abandonemos el debate de lo general y el modelo productivo pero sabemos que eso es muchísimo más difícil de de revertir en la generalidad pero en los pasos concretos me parece que que hay que avanzar hacia esos hacia esos datos y bueno todo esto que obtenemos de esta ley lo vamos a estar difundiendo acá este y que bueno que la gente todos los compañeros y el público en general se pueda estar enterando de esto para para llevarlo adelante y hacerlo respetar exigirlo no es cierto y militar gracias gracias Pablo Elba te vamos a dar el de alguna manera el cierre mientras tanto igual una cosita seguramente estaremos subiendo el video a la página de la CTA en algún momento por si alguien quiere refrescar la charla y bueno Elba te escuchamos si en primer término le quiero agradecer y es muy difícil hablar o decir algo y hacer un cierre después de que hable Carlos después que habló Carleton pero sí quiero hacer una reflexión que justito y alguien lo señalaba a dos días es el día de la soberanía nacional en el cual conmemoramos rememoramos la gesta de obligado y nosotros estamos hablando de una soberanía la soberanía alimentaria yo creo que sí que pero hay todas hay una sola soberanía para mí y es la soberanía política nuestro país desgraciadamente piensa creemos que somos un país libre y no lo es miremos solamente un detalle el río Paraná que no es ningún detalle el río Paraná hasta se le ha cambiado el nombre se lo llama hidrovía el poder sabe hasta semánticamente cómo ocultar una verdad por allí se nos va el extractivismo se nos van nuestros granos se nos van nuestros minerales y ha determinado un modelo de país un modelo de producción agropecuaria y un modelo entonces que hace a la soberanía alimentaria por eso yo siempre digo me parece bien la soberanía alimentaria la soberanía de la educación la soberanía sanitaria pero fundamentalmente es la soberanía política el día que seamos libres realmente el día que podamos decir vamos a ser económicamente libres socialmente justos socialmente justas cuando seamos políticamente soberanos quiero felicitarlos por esta iniciativa chicas me parece extraordinaria que la voz de estas voces se lleven a todos lados y que sean los jóvenes los que tomen esta bandera ahora que la que la luchen la luchen como muchos carlos en especial y mucha mucha gente lo hace también bueno muchas gracias era eso lo que les quería decir ahora me paso a mí con el micrófono muchísimas gracias elba carlos de vuelta muchísimas gracias lo mismo a mercedes un lujo tenerlo a ambos espero que algo me están señalando hay alguien que esperen un segundo Juan José y ya cerramos puede ser sí buenas tardes a todos buenas tardes a todos felicito a los expositores y también se me está cayendo felicito también a los organizadores de todo esto quería hacer una reflexión sobre yo tengo un programa en el que tengo una columna sobre agroecología y parte de lo que se estuvo hablando lo leí el miércoles leí una cita de Henry Kissinger que dice que controla el petróleo y controlará las naciones y controla los alimentos y controlará los pueblos y después en una parte final puse en el mercado existen alimentos de producción agroecológica en donde estos productos no utilizan fertilizantes herbicidas y plaguicidas de síntesis químicas este tipo de alimentos ya se encuentran en el mercado pero solo lo consume una franja muy estrecha de la población como siempre los más acomodados económicamente en la pirámide social lo que se busca es que el campo popular también conozca y consuma estos alimentos y para esto hay que desarrollar una gran tarea pedagógica y de reducción de costos lo más posible a través del desarrollo de economías sociales y familiares el cooperativismo y los microemprendimientos acercando también al productor hacia el consumidor así dejaremos de darle de comer a las multinacionales que están produciendo disociación desolación destrucción y muerte del suelo las plantas los animales y el hombre si la patria es el otro tomemos conciencia y no pensemos individualmente hagamos cambios fraternos porque ya es hora de hacer respetar nuestros derechos humanos en este caso un alimento sano y el cuidado de nuestra casa común como está expresado en el laudato si del Papa Francisco bueno muchas gracias por dejarme exponer estas cosas gracias a vos Juan José muchísimas gracias por sumar bueno saludamos por último a Mabel también desde Movimiento Agrario Misiones muchas gracias por sumarte Mabel bueno hemos tenido una convocatoria bastante federal lo cual es bastante grato y más que agradecida nuevamente a Carlos y a Mercedes y a todos ustedes cada una de ustedes yo pensaba por último en este sistema que impone permanente inmediatez cada vez más rápido cada vez más acelerado tomarnos este tiempo para reflexionar y pensarnos sobre nuestras prácticas muchísimas gracias compas y nos estaremos viendo en los próximos encuentros gracias Javi gracias Selva gracias Carlos Pablo Gatti Jorge que también lo veo por ahí si quieren abrir los micrófonos y saludarse Cristian gracias gracias entre ríos presiones provincias de Buenos Aires Chubut gracias gracias un abrazo para todos buen fin gracias 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 Chris estén todos bien gracias Jorge